Se va a atender, de hecho en el tema del campo se está yendo la inversión en el turismo, en educación y no traiga aquí una mentira compañeros diputados, o sea el tema de la ley de abrogar la ley de educación está trabajándose. Y ya hoy en la mañana, escuchen las mañaneras, hoy en la mañana el secretario de Educación dio a conocer los 26 puntos que es donde el gobierno, el presidente está comprometido a atenderlo. Y sí, tenemos que crear un nuevo plan educativo y tenemos que tener un nuevo plan de acción para combatir la pobreza. Por eso el combate frontal a la corrupción, el huachicol y tantas cosas. Entonces, yo exhortaría, más bien como Congreso, instalemos una mesa de trabajo y revisemos cómo podemos desde el Congreso, en el Congreso, junto con los ayuntamientos, se direccionan recursos para combatir la pobreza extrema en el Estado de México. Y lo mismo con el gobierno del Estado, porque el señor de resultados fuertes, pues de entrada, pues sólo aparecen en algunas reuniones o en lugares donde está a modo. En los municipios sigue campeando la grave inseguridad. En los municipios, tan sólo en educación, hay varias escuelas que fueron afectadas y es la hora que no se atiende. Y además hubo una autorización de deuda de 2 mil 500 millones de pesos. Hace, la semana pasada, salió una nota de la guerra sucia contra Andrés Manuel, del tema de los recursos del PAC. Nosotros renunciamos al PAC, pero no se ha informado, no hay transparencia. Entonces, creo que dejemos que el presidente que trae la camisa remangada, con su equipo, dispuesto a limpiar la podredumbre de este país, que haga lo suyo, tiene un Congreso que le vigila, tiene un Senado que le vigila y desde luego tiene la mayoría de la ciudadanía que le está demandando respuesta y lo está haciendo. Gracias. De acuerdo con el sentido de las participaciones, tiene el...